Música Supuestamente ellos fueron para la casa y cuando estaban llegando a la casa ella iba adelante y que le tiró un machetazo con el niño en la cabeza Ahí y ella que tenía el niño caigado Y ya tu sabes la situación ¿Pero por qué fue eso entre ellos? No se sabe por qué fue eso Ellos estaban allá en la casa y la mamá le dijo, como que estaba nublado, le dijo Váyanse para la casa para que el niño no se moja Y de ahí para allá ellos arrancaron para la casa Entonces la mujer volvió para atrás, como a darle una vuelta y una vecina fue y le dijo Ven que la hija tuya di que la coitaron y ya está Ellos estaban separados Ellos estaban separados ¿Por qué? Eh, pues eh, se los, eh, y la se la atacó una sombra, la se la de ese tipo ¿Él la maltrataba en otro momento? ¿La había maltratado? Sí, eh, y se la quería dar un abusador Se la quería dar un abusador, eh Luego, luego que lo hizo, ¿qué entonces? Que le dio el golpe, la herida No, ey, se fue, se embaló Los vecinos no pudieron agarrarlo ni nada porque se percataron en ella Porque ella estaba desangrándose ahí en el piso Me dicen que ella tenía un niño entre los brazos Sí ¿Qué edad tiene el niño? Cinco meses Wow, hijo de él Hijo de él, casi, casi como le digo, no es todo mío porque ¿Qué tú eres de ella? Sí ¿Su padrastro? Mi padrastro de ella ¿Y el hombre que le dio, cómo se llama? Le dicen ya es, ay ¿Qué le pides tú, entonces, como pariente de la joven a las autoridades? No, la justicia, que caigan atrás ese abusador Porque como le hizo eso a ella, se lo puede hacer a cualquiera Otra persona Solo que un abusador es ese ¿Dónde fue eso, hermano? Camino vecinal, pa' irte atrás ¿Cómo se llama la joven? Guayni ¿Guayni qué? Guayni Coytor Real ¿Cuántos años tiene Guayni? Ahora cumplió 18 ¿Qué te dicen los médicos? La herida que ella sufrió, ¿dónde fue? Aquí en el cuello, pa' irte atrás Aquí en la cabeza Y un brazo ¿Qué utilizó él para hacerlo? Un machete Wow Y hay que operarle el brazo también Que nada más lo pudieron operar de la cabeza ¿Y el nombre tuyo es? Joan ¿Y Joan qué? Joan Manuel Loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!